Después de más de un año de no haber ido al cine, pues el día sábado me encontré con esto. Ya saben, siempre ir con un ojo crítico y así la vi. Bueno, el análisis, todo el análisis que tengo que hacer a la película lo estaré escribiendo, pero aquí solamente daré mi opinión en unas cuantas cosas. Entonces, si tú llegaste a ver, lo siento, un dálmatas y viste este personaje de Cruella Débil, bueno, pues esto era lo que te encontrabas, ¿no? A una mujer ya grande con la mitad del cabello de negro y la otra de blanco, muy exuberante, extravagante, le encantan los abrigos de piel y regularmente fumando, ¿no? Un poco loca, además, esta apariencia que nos decía que estaba como demente o loca o obsesiva en la moda y precisamente por las pieles, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué crees? Que también en el año 2000 se presentó esta versión no de caricatura. Y esta actriz, ¿cómo se llama? Glenn Close, representó a Cruella Débil. Muy, muy parecida a la caricatura. Muy buena representación. Pero más que hablar de que si me gustó o no su actuación, bueno, es que ahora presentan en esta, pues, en este largometraje a una Cruella joven, por supuesto, muy atractiva. Y, igualmente, con características muy específicas como un poco de locura, de obsesión, pues, de esta parte de ser extravagante, pero, ¿por qué no? Con cierta elegancia. Y un no sé qué, qué sé yo, qué atrae. A lo mejor, en algún momento de nuestra infancia que llegamos a conocer a esta Cruella, definitivamente no nos identificábamos, porque aparte una persona mayor, un adulto. Pero ahora, no sé si decir tramposamente, porque luego hablo de esta manera y dicen, es que todo lo ves mal y todo, bueno. Uno que está en estos ámbitos, la verdad es que ya es difícil ver las cosas, su lado bueno, porque son luego cosas tan evidentes que no hay manera de defender. Pero, bueno, vamos a decir que no fue tramposamente, sino de una manera muy audaz, Disney presenta ahora la historia de Cruella y se enfoca en una Cruella joven, en la vida de Cruella juvenil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está medio loca? ¿Por qué esa obsesión con las pieles o con la moda? ¿Por qué esa un poco intriga, elegancia? Bueno, pues, en esta película lo muestra y muestra por qué. Y más de ahorita contarte de qué se trata y a lo mejor espolearte, que mucha gente le molesta, bueno, lo que te debe importar y seguramente te estás preguntando, bueno, ¿puedo o no verla? ¿O mis hijos pueden verla o no? Varios críticos cinematográficos han dicho que Disney se ha volcado en hacer algunas películas para adultos. Esta es una de ellas, aunque no tiene nada aparentemente de malo, no es para un público infantil, tal vez juvenil, eso sí, pero no infantil. Y aunque la película no tiene palabras altisonantes, escenas de sensualidad o sexualidad, por ejemplo, Cigarro, Cruella, en las otras presentaciones, en el año 2000, siempre aparecía fumando. En esta ocasión y en esta película no, ahí omiten y quitan el cigarro, algo que me parece muy bien, pero es, no es, perdón, para niños, no es. Oye, pero ¿qué se va a encontrar si mi hijo llega y la ve? Pues nada. Y es un poco difícil para mí poder explicarte, si es la primera vez que me escuchas, ¿cómo es que a través de la cinematografía nos quieren enviar y nos mandan mensajes sutilmente, pero fuertes, de comportamientos o actitudes que desea el mundo que tengamos como sociedad? Y aquí una prueba aclarada en Cruella, un poco de locura, de desobediencia, de maldad, de justificar nuestro dolor y sufrimiento pasado en venganza, en que ese dolor se ve traducido en maldad posterior, pero justificado. Entonces, como me trataron mal, como no fui querida, como fui rechazada, como fui abandonada, lastimada, etcétera, entonces se justifica mi maldad, mi venganza. Es algo muy claro en toda la película. Entonces, aquí no es tanto de las escenas inadecuadas o impropias que tus hijos puedan ver pequeños, sino de este tipo de actitudes y mensajes que desde pequeños les puedas ir alimentando con este tipo de contenidos. La fui a ver con mi hija adolescente y a ella le gustó mucho. Platicamos de una manera crítica las dos, estuvo de acuerdo conmigo, yo con ella. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que el gusto por este tipo de películas es el poder hacer lo que yo quiera, el revelarme, el no negar mi identidad y si me, aparentemente, porque esto es una falsedad, mi identidad me dice que soy rebelde, soy mala. Tengo que afianzarlo, reconocerlo, aceptarlo y potenciarlo. Cuando en esta edad, precisamente en los adolescentes, hay un conflicto dentro de ellos muy normal, natural, incluso recomendable, porque les ayuda a llegar a una madurez, pero si vemos este tipo de contenido, pues no nos va a ayudar a resolver adecuadamente o para bien este tipo de conflictos. Así como dicen, ¿no? Que la hormona te sube, te baja. En esta edad, yo les digo que son los jóvenes chocolates, porque todo les choca y a la vez todo les late. Y así como ahorita dicen una cosa, mañana ya dicen otra y no me gusta. Oye, pero me dijiste que te encantaba. No es cierto, guácala. Bueno, entonces, en este momento de que su mente se está acomodando y está viendo qué sí, qué no le gusta, qué le conviene, qué sus intereses, pasiones, quiere reforzarlos, el hecho de ver esto, pues sí, efectivamente le va a gustar. Porque se identifica a lo mejor con una persona lastimada, de niña, incomprendida, abandonada, etc. Y después estos sentimientos que tiene encontrados de saber quién es verdaderamente y luego encontrarlos, bueno, pues es algo magnífico. Entonces, son ese tipo de mensajes que si fueran aislados, bueno, salió Cruella y es una película que no tiene nada que ver con el contexto mundial, ni histórico, ni nada. Y ningún otro medio de comunicación nos lanza estos mensajes. Entonces, créeme que, pues no pasaría nada. Pero si vemos esto y escuchamos cierto tipo de música y vemos otro tipo de películas, series de televisión y todo, y que todo apunta a lo mismo, pues definitivamente vamos a tener niños resentidos que después justifican su maldad, su dolor llevado a donde ellos gusten, como ellos quieran traducirlo. Entonces, bueno, si quieres, tú como papá, mamá, verla primero para que después lo veas con tus hijos, eso es una decisión tuya. Y en el momento que vayas viendo estas escenas, etc., pues vayas comentándolas con tus adolescentes. Oye, ya viste, oye, pues a mí me parece un poco mal que esto y el otro, ¿no? Fíjate que al principio, repito, yo no critiqué la película frente a mi hija. Yo le dije, ¿qué te pareció? Ay, me encantó. Ay, sí, ya no me digas. ¿Por qué te encantó? Por esto y esto y esto y esto. Ok, y ya sé, mamá, que a ti no. No, pues la verdad es que me gustó, pero mira, vi esto, vi el otro, ta, 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 ta. Eso sin mencionar muchos, muchísimos elementos que aparecen ahí y te voy a mostrar, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Desde siempre, cruela, débil y es débil y esto lo hace referencia en la película. No es débil como diablo, está separado y en la película dice, no, no es débil, sino débil. Sin embargo, lo juntas y ya tiene otra connotación. Ahí está, del diablo, ¿no? Miren esto, híjole, ahí se tapó, pero bueno, en la propaganda de la propia película, la actriz, la actual actriz se llama Emma Stone y en la letra A del nombre es un símbolo de anarquía. Anarquía, pero también se podría interpretar como un pentagrama. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos simbolismos, ¿no? El futuro, ella trae como un tipo de antifaz dibujado que dice, The future, the future, que es como el futuro es, es cruela, ¿no? Y en esta mansión, en donde es de ella, al principio al entrar, ella le quita ciertas letras para que diga, Hall Hell, ¿no? El pasillo del infierno. Simbolismos como pisos mazónicos, las columnas mazónicas, bueno, varios elementos, ¿no? Humanamente, Eren, mira, te gustó, es que ya no puedo decirlo así, y llanamente sí o no, está bien llevada, está bien llevada, me gustó la actuación de la actriz, pero es precisamente el argumento y cómo es llevada la película para que nos cautive, para que digamos, pobre, cruel, ha sufrido y tiene razón de ser como es, ¿no? Y luego, ya no puedo decirlo así, y tú lo hicimos. Gracias.